En lo personal no estoy de acuerdo, creo que va a ser un debate muy amplio, bajar la edad y me parece totalmente descabellado plantear que los jóvenes puedan votar a los 13 años. Yo creo que hay que analizarlo, cuánta responsabilidad hemos tenido nosotros, han tenido otros gobiernos para ver el por qué ese chico llega a esa situación. Es muy simple entrar a culpabilizar a un chico de 13 años con el nivel de violencia, pero hay que ver en el contexto en que se ha desarrollado ese chico, que ha crecido, puede haber crecido en un hogar donde se consume, en un hogar donde los padres son alcohólicos, en un hogar donde los padres no tienen trabajo, que estaban en la calle. Es decir, hay un montón de circunstancias de analizar y que el Estado también se tiene que hacer cargo. El Estado se ha ido alejando de esta responsabilidad. Lo que está pasando con el tema de las adicciones, yo estoy en la Comisión de Adicciones y se ha desprotegido y se ha desfinanciado a la Cedronar, que era el organismo responsable de coordinar con las provincias el trabajo de la contención y el trabajo para alejar a los chicos de las adicciones. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional con el tema de deporte? Un tema fundamental de contención a los chicos. No hay ningún apoyo a las provincias sobre el tema del deporte. El deporte es fundamental. En estos departamentos, un ejemplo acá hablando, no es Julio. El deporte es fundamental de contención a los chicos, pero para eso se necesita disponer de recursos. La Cedronar ha sido totalmente desfinanciada. La Cedronar ha sido totalmente desfinanciada.